A pocos días de iniciarse formalmente las fiestas patrias y a puertas de la apertura de ramadas, el Senda realizó una fonda preventiva con el objeto de incentivar a la comunidad a ser responsables durante los festejos 10. En pleno gobierno provincial fue realizado una fonda para incentivar la responsabilidad durante estas fiestas patrias, actividad enmarcada dentro del plan de prevención que Senda realiza en todo el país. Con juegos típicos pies de cueca e incluso terremotos sin alcohol, el llamado fue a que los ariqueños disfruten de este 18 de septiembre como Dios manda, siempre moderando la ingesta de bebidas alcohólicas, evitando manejar si es que se bebió. Nunca tiene una intensidad suficiente como para hacer un buen llamado, ¿cierto?, para que la gente tome conciencia, para que podamos celebrar, estamos de cumpleaños como nación, ¿cierto?, estamos celebrando, un año más de la independencia y los motivos están a la vista y siempre son suficientes para celebrar. Sin embargo, lo que nosotros no podemos dejar de hacer es el llamado que esta celebración termine como tal, como celebración, para que no tengamos que lamentar, ¿cierto?, ninguna circunstancia distinta a aquello y no tengamos que estar lamentando accidentes ni mucho menos. Para ello, las reglas son absolutamente claras y las hemos venido difundiendo hace mucho tiempo. El compromiso de la gente tiene que estar dado, básicamente porque si va a conducir, no beba y si va a beber, no conduzca. Bueno, Senda, como parte del gobierno de Chile y de las iniciativas que lidera la presidenta Bachelet, está en conjunto con diferentes servicios públicos, la Gobernación Provincial de Arica, la Subsecretaría de Prevención del Delito, la Comisión Regional de Seguridad y Tránsito, invitando a la prevención de estas fiestas, por un lado, previniendo el delito, invitando a medidas de seguridad e higiene y, en el caso de nosotros, prevenir el consumo de alcohol asociado a accidentes de tránsito, como bien decía el gobernador provincial. Y, en ese sentido, estamos reforzando la campaña Cuida Tus Límites. Vamos a estar trabajando en conjunto con Carabineros de Chile. Entre el 16 y el 19 de septiembre esperamos realizar más de 800 controles preventivos para evitar accidentes y situaciones que lamentar en nuestra región. A nivel nacional, se espera realizar cerca de 12.000 controles con alcotés a conductores a través de más de 60 operativos. Estas cifras significan un aumento del 10% en comparación al control realizado el año pasado y casi el triple respecto a lo realizado por senda durante un fin de semana normal. Desde 2012, los controles han sufrido un aumento de 400%, lo que busca disminuir la cifra de accidentes en el país y de eventuales fatalidades por la gesta de alcohol. Sí, por supuesto. Desde la Subsecretaría de Prevención del Delito hacemos un llamado a toda la ciudadanía a que cuide principalmente sus pertenencias. Desde el interior del vehículo, que muchas veces con el apuro se deja, ¿no es cierto? Y esa exposición hace que se dé la situación para los robos, por ejemplo. Y también desde las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, a cuidar. Estamos en una campaña, ¿no es cierto?, donde queremos disminuir el delito que en la región está al alza de la clonación de tarjeta. Por lo tanto, también a cuidar las tarjetas con consejos súper sencillos, como por ejemplo tapar la clave cuando uno la digita al interior del cajero y no retirarse de este, ¿no es cierto?, hasta que parpadee el ingreso de la tarjeta. Entonces, el llamado, como les decía, es a que cuiden todas sus pertenencias para que puedan tener unas bonitas fiestas patrias. Según cifras entregadas por carabineros, el año pasado fallecieron 35 personas en accidentes de tránsito durante las celebraciones de fiestas patrias a lo largo de todo el país. De ellas, 40% eran peatones. En nuestra región, fatalidades no han ocurrido en los últimos tres años, estadística que se espera poder repetir este fin de semana. Tras la aplicación de la ley Emilia y la tolerancia cero, los controles de alcohol que marcan positivos se disminuyeron al 3%, comparados a un 22% arrojados para el 2012, lo que significa un importante aumento en la coincidencia de los conductores y también de su conciencia a nivel nacional, quienes de esta manera pueden salvar la vida propia y la de otros. A continuación, queremos compartir con ustedes la historia del joven Giancarlo Natino, el maestro de guitarras que repara y mejora los instrumentos de muchos de los intérpretes, tanto profesionales como aficionados de nuestra ciudad. Un negocio que pocos obreros presentan en Arica y que año tras año se ha hecho más necesario. Giancarlo Natino Macuada es un verdadero artesano de los instrumentos musicales a cuerda, realizando reparaciones tanto a connotados exponentes locales como a los músicos aficionados. Una profesión que nace desde la misma necesidad. A los 16 años tuvo su primera guitarra y sin encontrar especialistas para sus reparaciones, Natino decidió meter sus manos propias, trabajo que fue puliendo hasta el día de hoy, que lo ve con 29 años y con un prominente negocio que crece con el pasar del tiempo. La verdad esto partió ya hace harto año, yo llevo ya varios años metiéndome en el mundo de las guitarras, de la música, y la verdad esto empezó como una necesidad personal, porque cuando yo era más chico, mi primera guitarra que me compré era una guitarra usapo, me volía como 30 lucas y estaba el gato. Entonces lo que hice en realidad en ese tiempo, como no cachaba mucho, no tenía mucha información, traté de buscar a gente que pudiera arreglarla bien, sin tener mucho conocimiento, obviamente, de cómo era eso, pero nunca nadie pudo ver los detalles que yo quería, en mi ignorancia, obviamente. Entonces no tuve más que recurrir a empezar a meterle mano yo mismo, empezar a arreglarla, a incursionar, a investigar. ¿Qué edad estamos hablando? Yo tenía como 19 años, cuando empecé allá a dedicarme a la reparación, pero solamente personal, porque le arreglar la guitarra a mi amigo, las guitarras que están en la casa, les armar la arreglarla de nuevo. Completamente autodidacta, su principal profesor fue el propio internet. Si bien probó estudiar en la universidad con el tiempo, se dio cuenta que su pasión era el mundo de las guitarras. Por sus manos han pasado desde la Fender Stratocaster hasta modelos Les Paul, incluso un guitarrón español de 12 cuerdas descansa en su taller. Para el joven, cualquier instrumento con cuerdas es un desafío, y a ninguno le hace el quite, lo que es reconocido por sus propios clientes, quienes les entregan toda la confianza. Claro, yo me dedico más que nada a trabajar con instrumentos eléctricos. Pueden ser guitarra eléctrica o bajo eléctrico, que son estos más grandecitos. Pero también de a poco, en realidad, también he ido incursionando instrumentos acústicos, y en realidad ya como que a esta altura me he desenvuelto en casi todos los instrumentos de cuerda. Y ya sería como eso. Tú le dijiste, tenías ya tu mercado, tenías tus clientes, es el voz a voz, ya tu trabajo está reconocido en la ciudad. Tengo la suerte de que, claro, aparte de ser técnico, también soy músico. Entonces, conozco a la mayoría de los músicos, de las bandas, entonces, también nos ha sido una experiencia bacán para mí, porque al taller llegan músicos de un montón de bandas de variados estilos de Arica. Entonces, ahí también se va como corriendo la voz un poco. Pero más que nada porque estoy metido como en bandas también. Soy músico de Grégor. Entonces, ahí es donde también me desenvuelvo en actividades, en tocar y cosas así. Llegó el momento de mostrarnos un poco de su trabajo. Sin ningún problema, comienza a quitar a los torneos de la Stratocaster, modelo que ya conoce al revés y al derecho. Como músico, para Natino no hay un modelo mejor que otro. Todos tienen sus propios sonidos e incluso los más baratos pueden ir mejorándose progresivamente con el cambio de las partes. Todo esto está en tener la pasión por la música y dedicarse a aprender cómo tocar bien un instrumento. La palabra más común, generalmente, siempre son instrumentos que no suenan, que de repente los van a conectar y no suenan. Dicen, chita, ¿qué hago? Y me lo eché. Entonces, generalmente son detalles, son problemas menores, que se solucionan fácil. Pero también me han llegado instrumentos destruidos totalmente. He tenido que ver qué onda, si se solucionan o no. Muchas veces clientes llegan con la esperanza de que se puedan recuperar, pero hay casos donde también sale más a cuenta comprarse un instrumento nuevo de repente. Pero también hay gente que le tiene cariño a ese instrumento, más allá de su valor comercial o de su calidad, que han querido traerla y restaurarla, si bien para recuerdos familiares o para usarla en la casa, algo más piola. Pero siempre hay gente que me trae instrumentos rotos, descalibrados, con detalles. O junto con otros también que quieren modificarlo, mejorarlo, cambiarle por mejores partes. Y así vamos viendo algo como bien personalizado con cada cliente también. Como músico trabaja actualmente en un nuevo disco junto a Gregor, una de las bandas más reconocidas de la escena local. Como técnico espera en un futuro profesionalizar su negocio, establecerse en un local y contratar nueva gente. Y es que los clientes abundan, ya sea rockeros con sus guitarras, músicos tropicales y hasta andinos con sus charangos. Hay de todo un poco y Natino parece no aburrirse con un servicio que cada vez es más solicitado y que no hace más que crecer, necesitando más personas como este joven autodidacta y un verdadero maestro de las guitarras. Y con esta última nota estamos cerrando la revisión de las informaciones del día de hoy. Agradecidos de su compañía y los invitamos a que sigan en nuestra sintonía. Que descanse. Buenas noches. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota, aguas del altiplano, por ti, por nuestra ciudad, presentaron Notivision.